¡Pabla! ¡Hola! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás tú? ¿Bien? Acá como de madrugada en Australia, 5 de la mañana, lista para contarles todo para que se vengan rápido. Sí chicos, os comento, Paula en estos momentos está en Australia, yo estoy en España. Y al otro lado, que no la veis, tenemos a nuestra compañera Isa, que ya está en el soporte técnico. Os voy a contar brevemente, antes de empezar la presentación, cómo funciona un poco esta herramienta. Veréis que aquí abajo, a mano derecha, en la esquina derecha, hay un simbolito que es una cara, que si le dais a la flechita aparecen diferentes iconos. Cada icono es para pedir ayuda, por si te has perdido, por si te has desconectado. Por si, ¿vale? Ay, perdonad chicos, que me comentan que tenemos por aquí, al otro lado, tenemos a Beatriz. ¿Bea? ¿Nos escuchas? Bea estuvo en Melbourne, estuvo viviendo en Melbourne una temporada y hoy se va a unir a nosotras para explicaros más cómo fue su experiencia, cómo es Melbourne, los pros, los contras de esa ciudad. Bea tiene algún problemita con el audio, no sé si vamos a poder escucharla bien, si no, la tenéis ahí en el chat del Skype, ay, perdón, del Skype, en el chat del webinar, está ahí Beatriz. Creo que no nos oye, o, ay, perdón, creo que no la escucharemos, Beatriz. ¿Hola? Sí, oye, estaba diciendo en el chat que puede ir chateando y contestando todas las preguntas que tenga todo el mundo por el chat. Sí, porque no tiene algún problemita con el audio y no la vamos a poder oír. Así que, bueno, entre Paula y yo os vamos a explicar un poco cómo es Melbourne, qué opciones tenéis para marcharos a Melbourne y muchas otras cosas. ¿De acuerdo? Entonces, como os explicaba, tenéis ese icono por si necesitáis ayuda, ¿vale? Y luego también os vamos a ir pidiendo que todas las dudas que tengáis referente al tema que estemos hablando, por favor, que las hagáis en ese momento, ¿vale? Si estamos hablando de visados, no nos preguntéis sobre trabajo porque si no vamos saltando de un tema al otro, y luego es un poco caótico, ¿vale? Si os parece bien, chicos, vamos a ir hablando de cada tema y vosotros nos vais preguntando referente a ese tema. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, primero de todo, la gran pregunta, ¿por qué Australia? ¿Eh, Paula? ¿Por qué elegiste Australia? Bueno, pues, Australia es un gran país, sobre todo para los amantes de la naturaleza. Australia ofrece todo tipo de naturaleza, desde bosques tropicales, cascadas. Para los amantes de las playas, pues, es realmente el paraíso. Yo me enamoré de las playas australianas en unas vacaciones y dije, tengo que vivir en este país y poder disfrutar de esto todos los días. Tiene una calidad de vida que yo creo que es de las más altas del mundo, no solamente en términos de seguridad, de salud, digamos, país supremamente, donde todo el mundo busca calidad de vida. Entonces, en el trabajo, en la escuela, todo está formado con base a esa calidad de vida que uno puede lograr. Digamos, todo lo que es life work balance, ellos cuidan mucho de que sus empleados estén contentos, los salarios son bastante altos, tienen una gran oferta laboral, entonces uno no se tiene que preocupar por no tener trabajo, digamos. El clima, pues, es un país que tiene las cuatro estaciones, pero que son muy, digamos, el invierno no es fuerte, entonces para los que no les gusta el frío y se quedan a veces de tener inviernos un poco fríos, Australia es un país ideal, porque a pesar de que sí pasa de estaciones, digamos, nunca te vas a congelar, dependiendo de las zonas donde estés, y más los que están interesados en Melbourne, que son todos los que están en esta charla, pues van a tener un poquito más de frío de lo normal, pero puede bajar hasta cero grados máximo, o sea, nunca va a bajar de ahí, y no va a haber nieve, y digamos que todo es un poco más liviano que en Europa. La diversidad cultural es increíble, digamos que hay personas de todo el mundo, Australia es un país que está hecho de australianos, y digamos que, de australianos no, perdón, sino de personas de todas partes del mundo, hay más pocos australianos que inmigrantes, entonces los australianos saben recibir muy bien personas de otras partes del mundo, y esto es muy clave a la hora de llegar a un nuevo país, que estén acostumbrados a recibir gente de otras partes, porque son muy amables, te ayudan con todo, quieren hacer parte de tu vida, entonces es genial. Y bueno, pues es un buen sistema educativo, en Australia la industria de la educación es la segunda source of income de todo el país, por lo cual digamos que las escuelas tienen muy buen nivel, y hay opciones para todos los gustos, en términos de precio, que tan fuertes sean los sistemas de estudio, hay nationality mix, que es digamos la cantidad de gente que hay en cada escuela, de otras partes del mundo, vas a conocer gente desde Asia hasta Latinoamérica, de todas partes de Europa, entonces eso es muy bueno. Digamos, yo diría que esos son los principales puntos que añadir, Leti. Sí, la verdad, Paula, estoy totalmente de acuerdo contigo, has dicho una cosa muy importante, que a mí es lo que creo que me pesa más de estar en Australia, aparte del clima, de la belleza que tiene por sus playas, etc., es la calidad de vida, sinceramente, la calidad de vida que yo tengo en Australia no la he tenido en ninguna otra parte, yo en Australia me siento feliz, tengo tiempo para mí, para trabajar, para estudiar, para mis amigos, para ir a la playa, para hacer lo que me apetezca, sinceramente, y eso en España realmente no lo tenía, las jornadas laborales que yo tenía en España eran muy largas y realmente no tenía, llegaba a casa y lo único que tenía ganas es de cenar y actuarme porque estaba destrozada. En Australia es diferente, tengo un horario que me permite vivir mucho más la vida y disfrutar del día a día y eso es lo que a mí más me llena, aparte, lógicamente, del salario, que luego hablaremos del trabajo. ¿Eh, Paula? Con respecto al Melbourne, chicos, bueno, comentaros, como estáis viendo en el mapa, Melbourne es una de las ciudades que está más al sur de Australia, ahí lo tenéis marcado en un cuadradito, por lo tanto, el clima, como bien os ha explicado Paula, el clima en invierno es un poco frío, ¿vale? Cuanto más al sur más frío, cuanto más al norte más calor, ¿de acuerdo? A mí Melbourne me encanta, el único inconveniente que tiene la ciudad bajo mi punto de vista es el clima, ¿vale? Que luego lo comentaremos, ¿vale? Pero bueno, que tampoco es para asustarse porque nuestros compañeros que viven en Melbourne y todos nuestros estudiantes están divinamente y no se nos queja excesivamente por el clima. Bueno, Melbourne es una ciudad grande, es la capital del arte, Melbourne es una ciudad muy moderna, cosmopolita, siempre hay cosas para hacer en Melbourne, siempre, es una ciudad que no te acabas. Cuando no hay un festival de música, hay una exposición, está la Fórmula 1, el tenis, o sea, hay de todo en Melbourne, siempre hay alguna actividad, algo que hacer, hay mucha oferta de ocio, aparte de oferta laboral y mucha oferta educativa, hay una gran oferta de ocio. Las temperaturas medias son unos 19 grados en verano, un poco fresquito comparado con otras partes de Australia y en invierno la media es de unos 10 grados. Lo único que Melbourne es una ciudad, es la única ciudad de toda Australia que puedes vivir las cuatro estaciones del año en un solo día, ¿de acuerdo? Eso es algo muy característico de Melbourne, ¿verdad Paula? Que tiene ese clima un poco inestable, sobre todo en invierno, ¿no? No, hay días en Melbourne que uno se despierta y está en shorts y está súper a calor y sale el sol y tú estás como en verano y a medida que va a tardes siendo se empieza a poner frío y de noche estás de abrigo. Es súper chistoso, pero digamos que la gente se acostumbra así de rápido a llevar en su cartera una sombrilla, un abrigo y una camiseta ligera y cambiarse tres veces porque realmente los cambios de temperatura son increíbles. Sí, realmente yo eso, Paula, se lo recomiendo mucho a los estudiantes que van a Melbourne. Siempre les digo, oye, en la mochila llevaros un paraguas o un chubasquero por si os pilla la lluvia, llevaros un jersey, una chaquetita por si refresca y algo más de manga corta por si sale el sol y hace calor. Realmente Melbourne tiene esa peculiaridad con respecto al clima, ¿de acuerdo? Que bueno, para muchas personas también es algo que les gusta, que no les importa, no es para nada preocupante. Entonces, bueno, lo importante y lo que más destacaríamos de Melbourne, Paula, ¿verdad? Que es una ciudad muy moderna, una ciudad cosmopolita, donde vive gente de todas partes del mundo. Es una ciudad que tiene mucha influencia europea, ¿verdad, Paula? Sí, mucha. Digamos que es como la Europa de Australia, le dicen mucho así. Tiene, digamos, arquitectónicamente es una ciudad que tiene un lado muy moderno, pero que está combinada con toda la parte antigua. Entonces, eso hace que se vea súper bonito. Digamos que también en términos culturales es la más fuerte, es la que más exposiciones de arte tiene, conciertos, cosas así. Entonces, lo que decías tú, Leti, sobre el ocio y sobre el tiempo de ocio de Melbourne y la oferta cultural que ofrece, yo creo que por eso el clima pasa como a un segundo plano, ¿no? Porque hay tanto que hacer que no estás concentrado en el clima, porque si llueve hay 300 eventos a los que puedes asistir, conciertos gratuitos en los parques, me hemos dicho una serie de cosas que ponen el clima en una segunda, en un segundo plano, digamos. Sí, totalmente de acuerdo. Porque la gran... Uy, momentito, chicos, que no sé qué ha pasado, pero me ha desaparecido la pantalla. Ah, creo que ya. Perdón, chicos, no sé qué pasó. Ah, pues sí, como os comentábamos, Melbourne es una ciudad que no te acabas. Aquellas personas que os gusta la vida de ciudad y que sois cosmopolita, Melbourne es el destino, sinceramente, chicos. Hay otras ciudades en Australia también importantes, como son Sydney, Perth, Brisbane, sin duda. También son ciudades muy importantes y con muchas cosas también que hacer, pero como en Melbourne, en ninguna. Así que aquellos que os guste este tipo de vida, os recomiendo sin duda Melbourne. Tendréis que llevar algo de abrigo para los meses de invierno, pero bueno, que todo sea eso. Dime, Paula. No les importa el invierno cuando estén allá. Para nada, para nada. Aparte, cerca de Melbourne hay lugares maravillosos para visitar. Por ejemplo, está la Great Ocean Road. No sé si tú la has hecho, Paula, si tuviste la oportunidad de recorrerla en coche. No he hecho la Great Ocean Road, me queda en mi to-do list de Australia. Sí, pues es un lugar increíble, un lugar mágico que todo el mundo que puede, lógicamente, lo hace. Sinceramente, es muy, muy recomendable. Aparte de la variedad gastronómica, hay una gran cantidad de restaurantes. Es increíble, Paula, la cantidad de restaurantes que hay en Melbourne. Bueno, es tremendamente increíble. De todas las nacionalidades, mejor dicho, puedes comer tailandés, chino, japonés, indio, mejor dicho, restaurantes de todas partes del mundo, australianos, los bares. Yo estoy enamorada de los bares de Melbourne. Digamos que siempre hay bares para todos, gustos de todo tipo de música, bares escondidos, bares que están en las terrazas arriba. Hemos dicho, la vida nocturna de Melbourne es supremamente divertida. Sí, la verdad que sí. Yo creo que es una de las ciudades que tienen más vida nocturna y más variedad, sinceramente. Perdona, Paula. Sí, la ciudad que más tiene, digamos, vida nocturna. Es increíble. Sí, sí. Aparte también, chicos, pensar, es una ciudad grande, es una ciudad que tiene un sistema de transporte público impecable, o sea que no tendréis ninguna necesidad de tener un coche, sinceramente. Os podéis mover perfectamente con el transporte público y, como hemos dicho anteriormente, hay una gran oferta laboral, ¿vale? Sinceramente, en Melbourne hay bastante oferta laboral. Como contras, bueno, lo que hemos dicho es simplemente el clima, que es un poco inestable, los inviernos son fríos. Y para aquellos que os guste el surf y que vayáis a Australia buscando un destino de surf, tengo que deciros, chicos, que Melbourne no es el destino perfecto para surfear, ¿vale? Melbourne en la ciudad no tiene ninguna playa en la que se pueda surfear. La playa donde se puede surfear, las playas donde se puede surfear, están aún ahora al sur de Melbourne, ¿vale? Que una de las playas más famosas es Belle Beach. Aquellos que sois surfistas y que os gusta este mundo ya la conoceréis perfectamente, ¿vale? Pero tengo, bueno, simplemente que sepáis que no se puede surfear en la ciudad. Aquellos que busquéis un destino en el que podáis surfear todos los días, salir de clase, ir a surfear, salir del trabajo, ir a surfear, Melbourne no es vuestro destino, ¿vale? Tendríais ya que buscar otro destino que lo hablaremos en otra ocasión, ¿de acuerdo? Por aquí nos están preguntando sobre visados, etcétera, etcétera. Ahora vamos, chicos, es lo siguiente, ¿vale? Primero os queríamos explicar un poquito cómo era Melbourne, cuáles son los pros, los contras, las cosas más importantes bajo nuestro punto de vista, qué es lo que más nos gusta. No sé si tenéis alguna pregunta muy específica acerca de Melbourne. Chicos, ahora tenéis la oportunidad de preguntar. También tenemos a Bea por el chat. Yo veo que acá preguntan mucho que si hace calor como en el sur de España, entonces yo creo que la respuesta a eso es no es todo el tiempo, pero cuando están en verano puede haber días que la temperatura sube a 35 grados, pero no es lo normal y es un momento muy corto que pasa. O sea, nunca se queda todo el tiempo en 35 grados, eso no pasa. Es como lo que les decíamos, las cuatro estaciones en un día, puedes subir y haber un pico de calor y después bajar nuevamente, digamos. Sí, sinceramente sí. Melbourne no se caracteriza por un clima cálido todo el año. No es como Gold Coast, que sí que en Gold Coast las temperaturas son bastante similares durante todo el año. ¿Vale? Melbourne no. Melbourne es más inestable, tiene las cuatro estaciones del año, pero en un mismo día puedes vivir pues un frío de invierno, lluvia de otoño y calor de verano. ¿De acuerdo? Es este contra, pequeño contra que tiene Melbourne. Por ahí, Carlas preguntaba un destino de sur. Carlas, pues los destinos más importantes de sur son Gold Coast, sin duda. También Sydney y Perth. La semana que viene toca la charla de Perth, así que si quieres unirte, la de Gold Coast y la de Sydney ya las dimos la semana pasada y la anterior. Así que me escribes y yo te cuento más acerca de las otras ciudades. ¿De acuerdo? Sí, Leti, por ahí también están preguntando, digamos, del transporte público y eso es, digamos, uno de los pros de Melbourne. Yo creo que el transporte público de Melbourne es de las ciudades de Australia con mejor transporte público. Tienes trenes, buses y transportes. Dentro de la ciudad, digamos, dentro de la ciudad que es donde quedan todas las escuelas y donde uno se mueve mucho, todo el transporte público es gratuito. Entonces yo creo que eso es una excelente, digamos, oferta para los estudiantes. Y además Melbourne tiende a ser plano. Entonces, por ejemplo, Sydney es bastante montañoso, entonces montar en bici es difícil. Porque, pues, claro, vas a llegar que te mueres a donde vayas. Pero Melbourne, siendo un poco más plano, permite como comprar una bici. Y si vives en los suburbios cercanos, puedes andar en bici hasta la ciudad y ir a clase. Sí, eso la verdad que el transporte público dentro del centro de la ciudad sea gratuito, Paula, es algo muy importante para los estudiantes. Porque realmente el transporte público es costoso y si puedes moverte un tramo en bici y otro tramo usando el transporte público gratuito, es fantástico. Chicos, en Australia es muy fácil y muy barato comprarse una bici de segunda mano por 50, 60, 80 o 100 dólares tienes una bici de segunda mano. Es muy común la compra y venta de cosas de segunda mano y las bicicletas de lo que más. Simplemente hay que tener cuidado porque a veces sí que te la pueden robar, ¿vale? Simplemente tener precaución, tenerla siempre atada y, bueno, no dejarla en ciertas horas de la noche aparcada en cualquier sitio. Simplemente como un pequeño consejo. La última que se nos queda acá es cuánto hay que desplazarse para disfrutar de la naturaleza, pero ahí sí te digo como dependiendo tu definición de naturaleza, porque realmente Australia, todas sus ciudades están llenas de parques, los jardines botánicos de Melbourne son absolutamente espectaculares, un lugar en donde te sientes de verdad en la mitad de la naturaleza, con pájaros, lagos, es súper loco naturalmente, digamos. Y además Melbourne no tiene mar, pero tiene un río que lo atraviesa entero, que es el Yarra River. Y ese río es súper bonito y hace que toda la ciudad se sienta un poco natural, porque todos los parques que quedan alrededor de ese río tienen barbecues, entonces la gente se reúne a ir a hacer barbacoas, digamos que todo gira mucho en torno a la naturaleza, porque Melbourne es muy ciudad, pero sigue siendo Australia, que es muy natural. Sí, sí, la verdad que sí, hay naturaleza en todas partes, en Australia lo que sobra es eso, en Europa nos faltan muchas zonas, pero en Australia realmente sobra naturaleza, la verdad que es increíble, es precioso. Bueno, si te parece bien, Paula, vamos a explicarles un poquito las opciones que tienen para marcharse a Australia, los tipos de visado a los que pueden optar para ir a conocer ese maravilloso país. Hay muchos tipos de visados, chicos, pero los tres visados más comunes y más fáciles de obtener son el visado de turista, el visado de estudiante y el visado work and hauling. El visado de estudiante, uy, perdón, que me he saltado una, el visado de turista, hay dos tipos de visado de turista, el e-visitor y el visitor. El e-visitor es un visado totalmente gratuito que solicitas online a través de la página web de inmigración y en 24 o 48 horas ya te la aprueban y no tienen ningún coste alguno. Y el visitor tiene un coste de entre 130 y 335 dólares australianos, dependiendo de la duración del visado que solicites. El visado de visitor te permite estar hasta un año en Australia, desde el día que entras, hasta un año, pero cada tres meses es necesario renovar el visado. Un visado de turista e-visitor se renueva entrando o saliendo del país, cada tres meses, se renueva automáticamente o bien pagando directamente en inmigración una tasa por renovación y se te renueva por tres meses más. Es muy importante. Y el visitor, cuando tú lo solicitas, directamente tienes que incluir, indicar el tiempo que quieres estar en Australia. ¿De acuerdo? Es muy importante que sepáis y que tengáis y que seáis conscientes de que con este visado está totalmente prohibido trabajar. Chicos, no os la juguéis. Inmigración, o sea, en Australia se controla mucho el tema de trabajar en B. Por ejemplo, cuando una persona con visado de turista entra y sale del país simplemente para renovar el visado, ¿vale? Es muy probable que, casi seguro que cuando esté de vuelta a Australia, en el aeropuerto le paren y le pregunten, bueno, ¿usted cómo vive? ¿De qué vive? Porque si con el visado de turista es ilegal trabajar, ¿usted qué tiene ahorros? Porque lleva seis meses en Australia, ¿de qué está viviendo? Entonces, bueno, chicos, hay que tener en cuenta eso. En Australia penalizan, o sea, son muy estrictos con el trabajar en B y van a pillarte, ¿vale? Así que nosotros no lo recomendamos para nada. El visado de turista es para ir de vacaciones, para conocer a Australia, para que vengan vuestros familiares a visitaros y ya está, ¿vale? Y poco más. Luego, el visado de estudiante, este es el que más recomendamos, obviamente, porque este visado sí que nos permite trabajar de forma legal. Y, obviamente, es necesario para vivir en Australia, la mayoría de nosotros necesitamos trabajar para mantenernos. Para poder obtener un visado de estudiante, es necesario contratar un curso de mínimo tres meses. De ahí en adelante. Cuantos más meses contrates, ya bien sea cursos de inglés, cursos de formación profesional, etcétera, etcétera, luego hablaremos de los cursos, más meses de visado os concederá inmigración. El mínimo son tres y de ahí en adelante. Para obtener el visado de estudiante, es obligatorio tener un seguro médico, ¿vale? No os preocupéis, chicos, que nosotros nos encargaríamos también, nos encargamos de gestionarlo. Me están preguntando si con el visado, si uno se puede marchar con visado de turista y estando en Australia, cambiar a un visado de estudiante. Por ejemplo, sí que es posible, chicos, uno se puede marchar con un visado de turista por tres meses y antes de que cumplan los tres meses, renovar visado para un estudiante. No hay ningún problema. Se puede hacer desde Australia, no hay que salir del país, ¿de acuerdo? Y para ello, para obtener el visado de estudiante, simplemente, pues, esa persona se tiene que matricular en un curso de inglés, perdón, en un curso de mínimo tres meses, ya sea de inglés, de vocacional, un posgrado, etcétera, etcétera. Luego lo comentaremos. Es necesario tener el seguro médico, ¿vale? Contratar un seguro médico, que nosotros nos encargamos también de organizar vuestro seguro médico. Es necesario también pasar un chequeo médico en vuestro país. Si estáis en España, tendréis que ir o a Barcelona o a Madrid. Son las dos únicas ciudades en las que hay un centro médico homologado por inmigración para hacernos estas pruebas médicas. Si estáis en Chile, tendréis que ir a Santiago. Si estáis en Argentina o Buenos Aires, o si estáis en Perú o a Lima, ¿vale? En cada país hay ciertos centros médicos homologados, ¿de acuerdo? En España solo hay dos, uno en Barcelona y uno en Madrid. Las pruebas médicas se tienen que realizar después de solicitar el visado. Hay mucha gente que me dice, oye, Leti, para ir ganando tiempo, ¿me puedo ir haciendo ya las pruebas médicas? La respuesta es no, chicos. Primero se pide el visado y luego nos hacemos las pruebas médicas. Pensar que cuando tú pides un visado, automáticamente se te genera un número de referencia y ese número de referencia es el que necesitan en el centro médico para volcar los resultados de tus pruebas médicas. ¿De acuerdo? Así que primero hay que pedir el visado y luego hacerse las pruebas médicas. Los trámites para obtener un visado de estudiantes realmente son muy rápidos. En menos de un mes lo podemos tener todo organizado, pero nosotros siempre recomendamos empezar con la máxima antelación posible. ¿Por qué? Por un simple motivo, que es el billete de avión. Cuanto más tardes en tener el visado aprobado, que es lo último de todo el proceso, más tardarás en comprarte el billete de avión. Por lo tanto, más caro te puede salir, ¿vale? Así que si tú tienes claro ahora que en enero te quieres marchar, es recomendable que empieces ahora para que a principios del próximo mes ya tengas el visado aprobado y puedas comprarte el billete de avión con bastante antelación y conseguir un buen precio. Eso es un consejo. También tengo estudiantes que me han contactado este mes para irse el mes que viene. Hemos hecho los trámites, no ha habido ningún problema y se marchan el mes que viene, pero siempre es mejor intentar hacer las cosas con bastante antelación por cualquier imprevisto que pudiera surgir, ¿de acuerdo? Es importante para aquellos que seáis parejas y que estéis pensando en marcharos juntos a Australia, que sepáis que existe la opción del visado de pareja. Con el visado de pareja, solo uno de los dos está obligado a estar. Uno se marcha como estudiante y el otro se marcha como pareja. El visado de pareja siempre depende del visado, de otro visado. En este caso sería del de estudiante, ¿ok? El de estudiante, la persona que va con visado de estudiante, tiene obviamente que estudiar y la pareja va como acompañante. Estudia solo si quiere. Si no quiere, no está obligado a estudiar. Y en caso de querer estudiar, podrá estudiar como máximo cuatro meses. Entonces, si hay una pareja que están pensando en solicitar el visado de pareja, pero la pareja quiere hacer un curso de un año, obviamente no podrá ir con visado de pareja. Tendrán que ir cada uno con un visado de estudiante, ¿vale? Por último, destacar que el visado de estudiante tiene un costo de 150 dólares australianos, ¿de acuerdo? Y el de pareja cuesta 410 dólares australianos. Y, como os he dicho anteriormente, con el visado de estudiante está permitido trabajar de forma legal, ¿vale? Hay unas limitaciones, que son 20 horas de forma legal a la semana los meses que estamos estudiando y jornada completa los meses que estamos en periodo de vacaciones. Nosotros siempre tratamos de conseguir los máximos meses de vacaciones para nuestros estudiantes porque así de este modo tienen un visado más largo y de este modo tienen más meses para poder trabajar de forma legal durante su estancia en Australia. Recordar, mientras estudiamos, solo 20 horas de forma legal a la semana y cuando estamos de vacaciones, 40 horas de forma legal por semana. Ana María, con visado de estudiante puedes entrar a Australia solo con el billete de ida. No es necesario tener el billete de vuelta, ¿de acuerdo? No es necesario. Y yo, sinceramente, no os recomiendo que... Si no sabéis lo que vais a hacer dentro de un año, no os recomiendo que os compréis el billete de vuelta porque estoy segura que os vais a querer quedar más tiempo, ¿de acuerdo? A ver, ¿quién nos...? Ah, no, perdón. Ah, perdonad, pensaba que me estaban hablando. Lo bueno de combinar estudios con trabajo, lógicamente, es que trabajando una media jornada en Australia podemos cubrir todas nuestras necesidades básicas. Nos da para cubrir el alojamiento, la comida, el transporte y el móvil. Los meses que estamos trabajando, jornada completa, lógicamente, nos da para ahorrar dinero. Y eso luego nos da para ampliar nuestra estancia en Australia, para seguir viajando o simplemente para regresar a casa con algo más de dinero. Y, evidentemente, a nivel de tu inglés, de tu fluidez de inglés y a nivel de tu currículum, etc., etc., lógicamente, pues, tiene muchos beneficios el poder trabajar en un país como es Australia. Antes me he olvidado de comentarlo, ¿por qué Australia? Mucha gente me pregunta, ¿por qué Australia y no Estados Unidos o no Inglaterra, etc., etc.? Por ejemplo, comparándolo con Estados Unidos, la diferencia es que en Estados Unidos con el visado de estudiante no puedes trabajar de forma legal, no está permitido. Mientras que en Australia sí. Por eso, Australia es uno de los países más elegidos en los últimos tiempos para ir a mejorar nuestro nivel de inglés por este motivo. Porque estudiamos, mejoramos nuestro nivel de inglés y encima podemos trabajar para mantener, para pagar nuestros gastos, nuestra estadía en Australia. Y los meses que podemos trabajar jornada completa, incluso podemos ahorrar dinero para irnos de viaje, para ampliar nuestra estancia, para volver a casa con algo de cash, etc., etc. Sinceramente, es una opción muy recomendable. Es importante destacar, chicos, que hasta que no empecemos el curso, no se puede empezar a trabajar de forma legal. Inmigración nos permite llegar una semana antes de empezar el curso, dos semanas antes. No hay ningún problema. Es más, nosotros siempre recomendamos que lleguéis como mínimo con una semana de antelación. Para que conozcáis la ciudad, ubiquéis dónde está la escuela, busquéis alojamiento con la ayuda del colaborador, etc., etc. Normalmente recomendamos eso, una semanita, cinco días, es lo recomendable. Pero nunca recomendamos que lleguéis con mucha antelación. Porque todo el tiempo que estéis en Australia sin estudiar y sin trabajar, es tiempo que vais a estar de vacaciones y realmente Australia es caro. Si no estás haciendo nada, simplemente estás de vacaciones, es bastante caro. Así que tener en cuenta eso, que podréis empezar a trabajar el día en que empiece vuestro curso. ¿De acuerdo? Tanto para el estudiante como para la pareja. ¿Vale? La pareja, aquellos que vayáis con visado de pareja, también podréis trabajar de forma legal. ¿Vale? Pero existe una limitación para las parejas de estudiantes que hagan cursos de inglés y para los estudiantes que hagan cursos BED. La limitación es que solo podrán trabajar 20 horas durante toda la duración del visado. Solo las parejas de aquellos estudiantes que hagan un máster en Australia van a poder trabajar jornada completa, 40 horas semanales. ¿De acuerdo? Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta porque la gente se piensa que por no estudiar, por ser pareja y no estudiar, puedo trabajar el tiempo que quiera y no es así. ¿Vale? Esto, inmigración lo tiene pues muy limitado. ¿Vale? Cuando el estudiante hace un curso de inglés o un curso BED, la pareja solo puede trabajar 20 horas. Y si el estudiante está haciendo un curso máster, podrá trabajar jornada completa. ¿Qué cursos podemos hacer para obtener un visado de estudiante? La gente se piensa que a Australia solo vas a estudiar inglés y no es así, chicos. Podéis hacer un curso de inglés, podéis hacer un curso BED, podéis hacer un curso TEI o algún curso en las universidades australianas. Hay una gran oferta de cursos. Como os ha comentado Paula, en Australia la educación es muy buena, chicos. Es cara, pero es muy buena, sinceramente. Podéis estudiar lo que queráis, ¿vale? Por ejemplo, los cursos de inglés, obviamente, aquellos que llegamos con un nivel más básico, un nivel medio, obviamente tenemos que meterle mucha caña al inglés y empezar estudiando inglés. Si lo que queremos es progresar y conseguir un buen trabajo en Australia, tenemos que meter mucha caña al inglés. Hay varios cursos de inglés, pero hay tres que son los más populares entre los extranjeros, que son los cursos de General English, inglés general, los cursos Cambridge y los cursos IELTS. El curso de inglés general es un curso que está enfocado a aprender el idioma. Aquellos que tengáis un nivel bajo o un nivel medio y necesitáis aprender gramática, refrescar cosas que sepáis y que tenéis medio olvidadas, verbos condicionales, etcétera, etcétera, mucho vocabulario, tenéis que hacer un General English. Es el curso que sirve para aprender el idioma. Tiene seis niveles diferentes, así que podéis, si queréis, pasar por todos los niveles hasta el más alto. Luego, los cursos Cambridge y los cursos IELTS son cursos de preparación a examen. ¿Qué significa? Son cursos que se necesita tener un nivel alto de inglés para poder acceder a estos cursos y son cursos en los que te preparan para el examen oficial, para que te presentes el día que te toca, te presentes al examen y obtengas una certificación oficial de inglés con reconocimiento internacional. ¿De acuerdo? No me puedo extender mucho, chicos, hablando de los cursos, porque, bueno, podría estar muchas horas hablando de los cursos de inglés, los horarios, los precios, etcétera, etcétera, pero, sinceramente, es algo muy largo. A todos aquellos que estéis interesados en hacer un curso de inglés en Australia, por favor, escribirnos, enviarnos un mail a la dirección que Paula nos ha escrito ahí en el chat y con mucho gusto os explicaremos qué opciones tenéis de cursos, de inglés, a la ciudad a la que decidáis ir, etcétera, etcétera. ¿Cuándo empiezan? ¿Cuánto duran? etcétera, etcétera, ¿vale? Simplemente con esto queremos haceros llegar que tenéis la opción de hacer. Cursos de inglés y otro tipo de cursos y que los cursos de inglés más comunes son inglés general, Cambridge y IELTS. Una cosa que no he comentado que es importante, chicas, es que, a ver, que por aquí me están preguntando algo, ¿qué dicen, Paula? Dicen que si la visa te la otorgan por un año, el tiempo que empiezas a correr es justo ese día o cómo funciona, digamos. A mí me ha llegado hoy el visa grant, ¿a partir de cuándo? Sí, sí. El visado de estudiante no tiene una fecha de inicio. O sea, el visado de estudiante tiene una fecha de caducidad, pero no tiene una fecha de inicio. O sea, empieza cuando tú estás en Australia y empiezas a estudiar. Como os he dicho, invite llegar unas semanas antes, no hay ningún problema. Podéis llegar una, dos, tres, incluso cuatro semanas antes de empezar el curso, ¿vale? No hay ningún problema. Pero lo que sí que tiene el visado de estudiante es una fecha de caducidad. Y de esa fecha no podemos pasarnos, chicos. Sinceramente, hay gente que se despista, que abandona el país cuando su visado ha caducado y eso realmente es muy negativo para esa persona. Porque todo eso queda registrado en inmigración. Y cuando esa persona luego quiere solicitar otro visado para ir a Australia, tienen en cuenta todos esos registros, ¿de acuerdo? Así que, que tengáis en cuenta que, bueno, vosotros podéis llegar unas semanas antes de empezar el curso, que el día que empecéis el curso podéis empezar a trabajar y que vuestro visado va a tener una fecha de caducidad. Y antes de esa fecha, tenéis que renovar visado, aquellos que os queráis quedar más tiempo en Australia o bien abandonar el país, como mucho, en esa fecha en la que os caduca el visado. Muy importante, ¿vale? Hablando, bueno, volviendo a los cursos de inglés, ¿vale? Quería comentaros, bueno, con cualquier tipo de curso, chicos, quería comentaros que inmigración, siempre cuando tú acabas el curso, te dan un mes extra de visado, un mes de vacaciones, ¿vale? Siempre si haces un curso de inglés de tres meses, la inmigración te va a regalar un mes extra al final del visado, con lo que tendrás cuatro meses para estar en Australia. También podemos solicitar vacaciones entre los cursos de inglés o entre un curso de inglés y un curso de formación profesional, ¿de acuerdo? O sea, podemos hacer mil combinaciones posibles, siempre tratando de conseguir la máxima duración de visado con las máximas vacaciones posibles para que podáis trabajar jornada completa, ¿de acuerdo? Pero todo eso va a depender, chicos, de los cursos que queráis hacer, ¿de acuerdo? La tramitación de un visado de estudiante, no sé si ya lo he comentado, es bastante rápido, en tres semanitas, cuatro, ya lo podemos tener todo organizado para que te marches, ¿no? Desde el día que empezamos los trámites hasta que el día que recibes el visado aprobado, dos, tres semanas, tranquilamente lo tenemos. Esto es un poco distinto, ¿no? Lo iba a comentar ahora, Paula, tienes razón. Para estudiantes de nacionalidad española, nacionalidad chilena, nacionalidad mexicana, ¿vale? Por ejemplo, los trámites son rápidos, ¿vale? En menos de un mes lo tenemos todo organizado. Los estudiantes de otras nacionalidades, por ejemplo, Colombia, Perú, Venezuela, etcétera, etcétera, los trámites son un poco más lentos, ¿de acuerdo? El motivo es porque España, Chile y México podemos enviar las solicitudes de visado de forma online, ¿vale? Se hace todo de forma online y es bastante rápido y no suelen pedir ningún documento para solicitar un visado de estudiante. En cambio, los países, algunos países de Latinoamérica tienen que realizar todos los trámites en papel a través de la embajada australiana que le toque y tienen que presentar bastantes documentos. Por eso, todos los estudiantes que seáis de Latinoamérica, por favor, empezad los trámites con mucha antelación. Los estudiantes de Colombia, de Venezuela, Perú, etcétera, etcétera, podéis tardar de uno a dos meses en obtener el visado aprobado. Así que, por favor, no lo demoréis, porque luego vamos sufriendo, vamos con las prisas y nos entra el pánico a todos. Los españoles, peruanos, hay españoles, chilenos y mexicanos. Es más fácil, es todo mucho más rápido, pero las otras nacionalidades, por favor, tenerlo en cuenta a la hora de iniciar los trámites. Leti, te preguntan acá, ¿cuánto tiempo antes puedes llegar como máximo? O sea, ¿cuatro semanas sería el tiempo límite o si tu curso empieza el lunes 10, puedes llegar qué tantas semanas antes? A ver, sinceramente, no sé si hay un máximo de tiempo. Yo, por ejemplo, la última vez que entré, entré un mes antes de empezar mi curso y no tuve ningún problema. Tengo oído, lo que pasa es que a mí eso me genera un poco de desconfianza, porque me parece un poco sorprendente, que puedes entrar hasta cuatro meses antes de la fecha de inicio del curso. Pero, sinceramente, chicos, yo no lo recomiendo, ¿vale? Porque no estoy segura de que así sea, ¿vale? Y cuatro meses en Australia de vacaciones, chicos, es mucho dinero. Os vais a gastar un dineral increíble. Así que nosotros recomendamos que lleguéis una, dos, tres, incluso cuatro semanas antes, si es que queréis estar, hacer unas mini vacaciones. Pero no antes, chicos, porque no vais a poder trabajar. No vais a empezar vuestro curso. No vais a poder, aquellos que tengáis un nivel bajo, no vais a empezar a soltaros con el idioma, ¿vale? Y también hay mucha gente, hay mucha gente que es muy abierta y rápidamente hace amigos. Pero hay otras personas que no. Hay gente que le cuesta más hacer, entablar una conversación y hablar así, ¿no? De sentarse en un bar y empezar a hablar con una persona. Eso a mucha gente le cuesta. Si yo siempre digo lo mismo, en la escuela conoces a muchísima gente. Los primeros amigos los haces en la escuela. Así que aquellos que seáis un poco más vergonzosos, más tímidos y que os cueste más abriros para hacer amigos, chicos, os recomiendo que no lleguéis más de una semana con antelación de la fecha de inicio del curso, sinceramente. Porque tengo estudiantes que me han escrito, me han dicho, Leti, ¿qué razón tenías? Me siento solo, sola. Llevo cuatro días aquí en Sydney, en Melbourne, donde sea, y voy a empezar mi curso dentro de una semana y media y estoy solo, no tengo nada que hacer, claro. Porque si estás de vacaciones, pues, ¿qué vas a hacer? Pues, nada, no haces nada. Pero si encima estás solo, no conoces a nadie, pues, realmente puede ser un poco, bueno, geo para algunas personas. Hay otras que no, que no tienen problemas de no hacer amigos y lo que quieren es estar el máximo tiempo posible. Pues, no hay ningún problema, chicos. Podéis llegar unas semanas antes de empezar el curso, sin problemas. Volviendo a los cursos, Paula, si te parece bien, aparte de los cursos de inglés, como os he dicho, también existen la opción de los cursos BET y los cursos TAFE, ¿vale? Que para que os hagáis una idea, vendrían a ser unos cursos de grado medio, grado superior, un FP, ¿vale? Para que una formación profesional, para que os hagáis más o menos una idea de lo que vendrían a ser, ¿de acuerdo? Los cursos BET, a diferencia de los TAFE, los BET son cursos que se imparten en academias privadas, ¿de acuerdo? Son escuelas privadas. En cambio, los TAFE son cursos que se imparten en institutos del gobierno, ¿vale? Son los institutos TAFE que forman parte del gobierno, ¿vale? Que no significan ni público ni gratis, ni mucho menos, ¿eh? Son de pago y son bastante caros, ¿eh? Hay una gran oferta de cursos, tanto BET como TAFE. Tenemos cursos de todo. Cursos de business, de marketing, de contabilidad, de informática, de deporte, educación infantil, mecánica. O sea, no sé, chicos, hay una gran, gran variedad, ¿de acuerdo? Siempre hay más variedad de cursos TAFE que de cursos BET. Siempre, ¿vale? Pero los cursos BET, los cursos TAFE son mucho más caros que los cursos BET, ¿vale? Así que aquellos que estéis interesados en hacer un curso BET o un curso TAFE, por favor, también escribirnos que os mandaremos toda la información para que veáis todas las opciones de cursos que tenéis en la ciudad de destino a la que vayáis, ¿vale? Como dato importante, tengo que comentaros, chicos, que para hacer un curso BET o para hacer un curso TAFE, es necesario tener un nivel X de inglés. En los cursos TAFE, el nivel de inglés es bastante alto el que exigen. Y para matricularte en un curso TAFE, necesitas presentar algún certificado oficial de inglés. O bien un IELTS o bien un Cambridge, ¿de acuerdo? Aquellos que tienen un nivel bajito de inglés, no pueden empezar su aventura en Australia haciendo un curso BET o un curso TAFE. No, no es posible. Tendréis que empezar estudiando inglés y luego seguir haciendo un curso BET, ¿de acuerdo? Como os he dicho, es que ahora me viene a la mente, hay de turismo, hay de hostelería, hay de cocina, de eventos, de baile. Hay cursos BET de danza, hay cursos de surf, hay cursos... Es que hay de todo, chicos. Hay una gran, gran oferta. No os puedo decir todos porque no me viene... Gris diseño gráfico, web design, no sé, de todo. Escribirnos, explicarnos qué tipo de curso os gustaría hacer, a qué os dedicáis o qué habéis estudiado aquí en España y os podremos aconsejar sobre qué curso BET o TAFE podríais realizar, ¿vale? Os repito, chicos, en Australia hay mucha oferta educativa, muchísima. Ahí tenemos escuelas por todas las principales ciudades, así que eso no va a ser ningún problema, ¿de acuerdo? Y por último nos quedan todos los cursos que se imparten en las universidades, como son los másteres, los posgrados, etcétera, etcétera. Tengo que deciros que estos cursos son bastante caros, pero bastante es bastante. Muchos estudiantes me preguntan, y claro, cuando les digo los precios, dicen, olvídate, Leti, déjalo, vamos a mirar otro tipo de cursos. Porque, bueno, sinceramente a mí me parecen carísimos, porque un curso, un máster, un posgrado, te puede costar tranquilamente 20 o 30 mil dólares por año. Así que, bueno, aquellos que queráis hacer uno de estos cursos y dispongáis del capital, pues lógicamente también escribirnos que os enviaremos toda la información y os podremos asesorar sobre las mejores universidades en Australia. No sé si tenéis alguna duda más sobre el visado de estudiante. Chicos, si queréis hacer alguna pregunta al respecto. Es un mundo muy amplio el visado de estudiante, porque tenemos mil opciones, podemos hacer mil combinaciones de cursos, así que lo mejor yo creo que es que lo hablemos, los casos puntuales que los hablemos en privado, ¿no? Y que lo comentemos, ¿vale? Así que escribirnos, no tengáis miedo, nos escribís, nos comentáis, oye, pues mira, que estoy pensando, me interesaría hacer esto, esto, esta combinación, cómo la ves, y a partir de ahí os damos nuestra opinión y nuestros consejos y os mandamos toda la información, ¿vale? Porque hay una gran oferta. También tengo que deciros, chicos, que si vais a un destino pequeñito, a un pueblo pequeñito, lógicamente la oferta educativa es muy pequeña, ¿vale? O sea, es que es cuestión de tamaño, ¿vale? En las ciudades grandes como son Melbourne, Sydney, Brisbane, Gold Coast, Perde, etcétera, etcétera, hay mucha oferta, ¿vale? Bueno, cambiando de visado, os cuento que existe la opción del visado Work and Holiday, que los españoles, pues tenemos esta opción desde finales del año pasado, desde el noviembre del 2014. Antes no la teníamos y la verdad que, bueno, el día que el gobierno hizo público que los españoles podíamos optar a este visado, la verdad que fue una gran, gran alegría. ¿Por qué? Porque este visado nos permite estar en Australia hasta un año, desde el día que entro. Tengo un año para estar en el país y poder trabajar de forma legal jornada completa durante toda la duración del visado. Con el visado Work and Holiday no estás obligado a estudiar. No, así como la finalidad de un visado de estudiante es estudiar, la finalidad del visado Work and Holiday, como dice su nombre, no es estudiar, es trabajar y estar de vacaciones. Estudias si quieres, en caso de querer hacerlo, como máximo 4 meses. Otros países como, por ejemplo, Chile, Argentina y Uruguay, bueno, otra serie de países también tienen la opción de este visado. Así que, bueno, según vuestra nacionalidad tendréis que mirar en la página web de inmigración si tenéis opción a este visado. Para poder optar a este visado hay una serie de requisitos, como no, la edad importante, de 18 a 30 años, ¿vale? Cuando tú solicites este visado no puedes tener más de 30 años. Con este visado, chicos, es que me están haciendo una pregunta, podéis estudiar lo que queráis, siempre y cuando el curso no sea de más de 4 meses. Podéis hacer un curso de inglés, podéis hacer un curso BED, podéis estudiar lo que queráis, siempre y cuando el curso no sea de más de 4 meses, ¿de acuerdo? Y con este visado sí que es fácil conseguir un trabajo cualificado, ¿por qué? Porque puedes trabajar jornada completa y los trabajos cualificados suelen ser trabajos de jornada completa. Pero, ojo, para poder optar a un trabajo cualificado necesitas tener un buen nivel de inglés. Obviamente, si tu nivel de inglés es bajito, no vas a poder optar a un trabajo cualificado, ¿vale? Porque, lógicamente, vas a tener que comunicarte con tu jefe, con tus compañeros, etcétera, etcétera. Si no tienes ese nivel de inglés, esa fluidez necesaria, va a ser complicado que obtengas ese trabajo cualificado, ¿eh? Ojo. Y, bueno, repito, puedes estudiar lo que quieras, ¿eh? Mientras, siempre y cuando no sea de más de 4 meses. Daniel, a ver, este visado, el visado Work and Holiday, si tu intención es irte en octubre del 2016, bueno, tienes bastante tiempo para tramitarlo. O sea, no es necesario que lo tramites ya. Yo me esperaría un poquito más adelante. Cumples los años el año que viene. Claro, es que eso lo tendrías que consultar. Te recomiendo que llames a la Embajada Australiana en España y lo consultes porque si cumples los 30 años el año que viene, creo que sí que lo puedes solicitar, ¿vale? Que mientras no tengas 31 años en el momento de pedirlo, creo que no vas a tener ningún problema. Pero te recomiendo que llames a la Embajada Australiana en España y que lo consultes, ¿vale? Y en trámites, más o menos, desde que envías la solicitud hasta que te contestan que, no sé, depende del trabajo que tengan en inmigración, pero más o menos pueden tardar un mes, por ejemplo, no lo sé. Nosotros, chicos, no tramitamos este visado, ¿de acuerdo? Esto es un visado que tienes que tramitar tú mismo. Tienes que recopilar todos los documentos que te piden, meterlos en un sobre y enviarlos a la Embajada Australiana que está en Berlín. Y a partir de ahí, inmigración, cuando recibe tu sobre, ya se pone en contacto contigo vía mail. Siempre todo vía mail, ¿de acuerdo? Así que simplemente tenéis que recopilar todos los documentos y enviarlos por correo certificado y urgente, si queréis, a la Embajada. Y a partir de ahí, pues cruzar los dedos para que os lo concedan. Como requisitos, aparte de la edad, vais a necesitar una carta de apoyo del Gobierno. ¿Vale? Esto cada uno tiene que ir a la subdelegación del Gobierno más cercana a su domicilio y solicitar esa carta de apoyo. Tienes que tener estudios superiores, como mínimo dos años de estudios superiores y tener un certificado oficial de inglés. Los únicos certificados oficiales de inglés válidos para este visado son el IELTS, el Cambridge Advanced y el TOEFL. No sirve el Cambridge First Certificate, no, no sirve. IELTS, Cambridge Advanced y TOEFL, ¿de acuerdo? Tampoco sirve el certificado de la Escuela Oficial de Idiomas, tampoco. ¿Vale? Solo estos. Muy importante. Otra cosa muy importante es que este visado se tiene que solicitar desde fuera de Australia. No puedes estar dentro de Australia en el momento de pedirlo y deberás demostrar que tienes fondos suficientes, mínimo 5.000 dólares, ahorrados en una cuenta. ¿Vale? Chicos, en nuestra página web tenéis toda la información. Mirad, mis compañeras, Isa os acaba de apuntar en el chat del Skype un link donde encontraréis toda la información sobre este visado. ¿Vale? Recomendación. Si os falta un papel, no enviéis la solicitud de visado porque no os lo van a conceder. Vais a perder tiempo y no lo vais a conceder. ¿Vale? Y otra es que aquellos que queráis solicitar este visado, que os vayáis un año a Australia. ¿Vale? Porque este es un visado que conceden una vez en la vida. Si tu intención es irte 3 meses a Australia o 4 o 5, no desaproveches esta oportunidad. Guárdatela para el futuro, si estás con el plazo de la edad, lógicamente. La vas a querer. Sí, exacto. Pero yo tengo estudiantes, Paula, que me dicen, Uy, Leti, mira, es que yo el año que viene solo puedo ir 4 meses y estoy pensando en pedir la work on holiday. Y le digo, ni se te ocurra. ¿Cómo vas a desaprovechar esta oportunidad de estar un año en Australia trabajando y viviendo en ese país maravilloso para ir solo 4 meses? Entonces, déjalo, vete ahora con un visado de estudiante para 4 meses y pide el work on holiday cuando puedas irte el año entero a Australia. Porque realmente, chicos, es una oportunidad única. Yo que tengo más de 30 años, chicos, y no he llegado a tiempo de solicitar este visado, no sabéis la rabia que me ha dado que no haya entrado en ese cupo. Porque realmente es un visado que, bueno, que hacía tiempo que deseábamos. Muchas otras nacionalidades ya lo tienen desde hace años. Nosotros no. Y, bueno, yo no llegué a tiempo. Así que yo, a todos aquellos que cumpláis con los requisitos y queráis estar un año en Australia, os lo recomiendo este visado. Como características, como os he dicho, es un visado de 12 meses, un año. Desde la fecha en la que entras tienes 12 meses para estar en el país. Hay un cupo de 500 plazas anuales. Sí, está limitado. O sea, si eres el 501, lo siento, te quedas fuera. Este año, el año que viene, vuelve a intentarlo. Hasta la fecha va a las plazas. ¿Vale? Porque empezaron a dar 500 plazas en noviembre del año pasado y en julio dieron 500 más. ¿Vale? Así que nunca nos ha llegado la noticia de que hoy me he quedado fuera de la plaza. No. ¿Vale? Así que intentarlo. Como máximo podrás trabajar 6 meses para la misma empresa. ¿Vale? Puedes estar un año en Australia, pero como máximo podrás estar 6 meses trabajando para la misma empresa. ¿Puedo estar 6 meses y 2 semanas? No. 6 meses. Si quieres estar más tiempo es tu problema. Lo que el gobierno permite son 6 meses. ¿De acuerdo? Y como máximo podrás estudiar 4 meses. Y a eso ya lo he dicho. El coste de este visado son 440 dólares australianos. ¿Vale? Soy muy pesada con las normas porque el visado de estudiante te permite trabajar de forma legal 20 horas a la semana. Y mucha gente me pregunta, Leti, ¿puedo trabajar 25 horas esta semana? No. ¿Poder no puedes? Ahora, tú haz lo que tú quieras. ¿Vale? Pues en este caso es lo mismo. Con este visado puedes trabajar como máximo 6 meses para la misma empresa. Y a partir de ahí, haz lo que tú creas. ¿De acuerdo? ¿Tenéis alguna pregunta, chicos, sobre los visados que os pueda resolver en este momento? Visado de turista, visado de estudiante, visado work and holiday. Bueno, si tenéis alguna pregunta concreta, nos escribís por privado y os la comentamos. Resumiendo, con el visado de turista está totalmente prohibido trabajar. Es simplemente para ir de vacaciones, para que os vengan a visitar vuestros papás, vuestros hermanos. Con el visado de estudiante podéis estudiar y trabajar a la vez. Y el visado de estudiante va a ser tan largo como los cursos en los que tú te matricules desde tu país. Si te matriculas en un curso, el visado va a ser para ese curso, más el mes extra del final. Si te matriculas en dos cursos, tu visado va a ser para esos dos cursos, más los meses de vacaciones, entre curso y curso y el mes extra del final. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Y el visado work and holiday es para aquellos que tengáis ya un buen nivel de inglés, demostrable con un certificado oficial de inglés, que tengáis estudios superiores de mínimo dos años y que os apetezca marcharos un año a trabajar a Australia. ¿De acuerdo? ¿A qué se refiere a las horas que puedes trabajar? Pues las horas que puedes trabajar de forma legal para, mientras estás en Australia. O sea, tú no puedes trabajar el número de horas que tú quieras. De forma legal no, eso no está permitido. Tú con un visado de estudiante puedes trabajar como máximo 20 horas de forma legal a la semana. Tu contrato no podrá ser de más de 20 horas legales a la semana. Con el visado de estudiante los meses que estás estudiando. Ahora, los meses que estás de vacaciones puedes trabajar jornada completa. No hay ningún problema. ¿De acuerdo? Si os parece bien, chicos, ahora os vamos a explicar un poco sobre el trabajo en Australia, que es algo que a todos nos preocupa. Obviamente, Porto Australia es un país caro. Irse a Australia es una inversión económica importante y, lógicamente, la gran mayoría necesitamos trabajar. ¿Cómo influye nuestro nivel de inglés en el trabajo? Pues, bueno, depende de tu nivel de inglés, podrás optar a unas posiciones laborales u otras, ¿no? Si tienes un nivel de inglés bajo, podrás optar a trabajos no cualificados, sobre todo trabajos en los que no estás de cara al público, ¿no? Trabajos, pues, yo siempre les digo en la trascienda, ¿no? Uy, que se me va la luz. Bueno, me apago la luz. Ahora, perdón. Son trabajos no cualificados, los que no te exigen que tengas un buen nivel de inglés porque no tienes que hablar, simplemente, ¿vale? O sea, son, por ejemplo, en los chicos muy común, dishwasher, los que fregan los platos en los restaurantes. Es una, o sea, es un trabajo súper habitual en Australia, el dishwasher, el ser dishwasher, es un trabajo muy habitual entre los estudiantes que acaban de llegar, que no tienen soltura con el inglés y que necesitan empezar a trabajar ya para empezar ya a generar dinero. Pues, ese es un trabajo muy común, dishwasher, también de ayudante de cocina, también es un trabajo muy común, cleaner. En Australia hay mucho trabajo de cleaner y, sinceramente, chicos, está muy bien pagado, ¿vale? No sé dónde vosotros vivís, si está bien pagado o no, donde yo vivo, ¿no? Pero, donde yo vivo en España, ¿no? Pero en Australia, realmente, chicos, está muy bien pagado, ¿eh? Así que, bueno, los que tengáis un nivel bajo de inglés tenéis que pensar que de entrada optaréis a este tipo de trabajos, ¿vale? Y a medida que vayáis mejorando vuestro nivel de inglés, podréis ir optando a otras posiciones laborales, ¿vale? Se va abriendo, cada vez que sabéis más inglés, se van abriendo el abanico de posibilidades. Con un nivel, por ejemplo, intermedio de inglés, sigues teniendo un trabajo no cualificado, ¿vale? Pero mejor pagado, ¿vale? Porque, bueno, puedes trabajar de camarero, canguro, dependienta, dependiente, recepcionista, ¿vale? Este tipo de trabajos que, bueno, que están un poco mejor pagados que, a lo mejor, el dishwasher o el cleaner, ¿vale? Siempre se trata de eso, chicos, se trata del nivel de inglés. Obviamente, también de tu currículum y de tu experiencia. Pero lo que prima, sobre todo, es el nivel de inglés y las ganas de trabajar, sin duda. Y, obviamente, con un nivel alto de inglés puedes optar al trabajo que quieras. Trabajo no cualificado, trabajo cualificado, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos estudiantes que, bueno, por suerte tienen un nivel alto de inglés, se manejan perfectamente en el speaking y en el listening y llegan a Australia y el primer trabajo que consiguen, oye, un trabajo genial. Pues, dices, pues, oye, me alegro mucho por ti porque realmente tu nivel de inglés te lo permite tener ese trabajo. Ahora bien, con un nivel de inglés bajo no pretendas estar en un trabajo de cara al público. inviable, ¿eh? Por eso, yo siempre recomiendo empezar la aventura en Australia estudiando inglés, mejorando tu nivel para poder optar a una mejor posición laboral. Como tips para encontrar un trabajo, ¿qué dirías tú, Paula? ¿Cuáles son los consejos que tú les darías a nuestros estudiantes para conseguir un trabajo en Australia? Pues, básicamente, si es un trabajo no calificado, dedicarse a no solo enviar aplicaciones por internet y por plataformas de empleo, como puede ser Gumtree o Seek, sino realmente ir a puerta fría a buscar trabajo. O sea, ir a restaurante, en restaurante, a entregar tu currículum, a conocer al manager, siempre preguntar por el manager, dar una buena impresión y sonreír mucho y lograrás un trabajo en Australia. Digamos, tener un currículum bien escrito, que no tenga ningún tipo de error de ortografía o errores gramaticales, eso es importante para que, digamos, no te delates en tu nivel de inglés, ahí mismo entregas el currículum. Y, digamos, otro tip que nos ha funcionado muy bien es que en Australia hay muchísimos, como hay restaurantes de todas partes del mundo, también hay cafés y restaurantes y bares de latinoamericanos o de españoles. Y, en este caso, siempre quieren, staff, que sea, que hable español, o sea, que sea bilingüe, porque toda la gente que trabaja en la cocina y los camareros y todo el mundo habla español. Entonces, encontrar estos lugares es muy bueno porque van a valorar el hecho de que hables español. Sí, la verdad, estoy totalmente de acuerdo contigo, Paula. Lo más importante, chicos, a la hora de ir a buscar trabajo es lo que ha dicho Paula, puerta fría. Tenéis que, en cuanto lleguéis, por la mañana vais al cole y por la tarde os pateáis un barrio, cada día os pateáis un barrio y local por local, restaurante por restaurante, tienda por tienda, vais entrando, vais dejando vuestro, preguntáis por el manager, le entregáis vuestro currículum y le decís hola, me llamo tal, soy de tal sitio, acabo de llegar, me voy a quedar un año, como mínimo, en Australia y necesito trabajar de lo que sea, ¿vale? Esa es la actitud que tienes que tomar, porque si vas así, vergonzoso y tal, y ni hablas y entregas el currículum y tal, pues, lo siento, no te van a dar el trabajo, ¿vale? Pura actitud. Sí, actitud, exacto. O sea, siempre una imagen a veces vale más que mil palabras, así que chicos, hay que, pues eso, ir con una sonrisa bien grande, aunque no podáis mantener una conversación muy fluida, se trata de que esa persona que le transmitas, ¿no? Esas ganas que tienes de trabajar, de mejorar tu nivel de inglés, ¿sabes? O sea, con eso estoy segura que vas a conseguir un trabajo, ¿vale? Es muy importante y hay que ser perseverante. Si esta semana he recorrido el barrio tal, entregando currículum y no me ha llamado nadie, ¿eh? La semana que viene yo me vuelvo a pasar por todos esos sitios en los que ya estuve. Hola, ¿te acuerdas de mí? Soy Leti, estuve la semana pasada pidiéndote un trabajo, no tendrás nada para mí o no sabrás algún sitio al que pueda ir para conseguir un trabajo, ¿vale? Se trata, chicos, mucho de, pues eso, ¿no? De fomentar, ¿no? Y de conocer a gente, que la gente os conozca, que sepan que eres tal de tal sitio que acabas de llegar, que estás buscando un trabajo. O sea, hay que enrollarse con la gente, chicos, ¿vale? O sea, hay que dejarla, yo entiendo que da mucha vergüenza ir a llamar a puerta fría con un nivel de inglés bajo, yo lo entiendo. Yo lo he hecho, yo me he muerto de vergüenza. El primer día me salió fatal, el segundo día también, el tercero, bueno, ya empecé un poco a soltarme un poco más y así, poquito a poco, fui, bueno, fui perdiendo la vergüenza. Y ahora, pues bueno, evidentemente no hablo en inglés perfecto, me defiendo, pero bueno, hay que meterle morro e ir a por todas. Por ahí preguntaban cómo se tiene que hacer para convalidar tus títulos, ¿vale? Pues bien, los títulos se convalidan en el Ministerio de Educación, ¿vale? Tienes que ir al Ministerio de Educación y convalidarlos ahí. Te ponen un sello y luego te vas a otro departamento a que te lo convaliden por la Haya, ¿vale? Así es como funciona en España, en otro país, sinceramente no lo sé. No sé si sabes tú, Paula, en Latinoamérica cómo funciona. No, yo no puedo la profesión porque, por ejemplo, para, pues por supuesto, para abogados o arquitectos, no hay convalidación de títulos de ninguna parte del mundo. Necesitan rehacer sus títulos en Australia porque no van a poder firmar planos y pues la ley, pues claramente no. Bueno, entonces depende mucho de qué industria seas y cuál sea tu caso particular. Creo que es muy particular. Sí, Eduardo, al Ministerio de Educación en España, en el país en el que tú has estudiado, no al de Australia, porque tú has estudiado en España y tus títulos son españoles, ¿no? Entonces tienes que ir al Ministerio de Educación en tu país, ¿de acuerdo? Y está en Madrid, ¿vale? Aquellos que sois de Madrid, genial, lo tenéis al lado y los que no, tenéis que desplazaros. Yo tengo una estudiante que lo ha hecho recientemente y, bueno, fue bastante rápido, sí que tiene que estar todo traducido por un traductor jurado, etcétera, etcétera. Eso sí, es muy importante y, bueno, y ya está. Con respecto al currículum que antes Paula lo ha comentado, chicos, os cuento. Nosotros siempre recomendamos que tengáis un currículum adaptado, en medida de lo posible, al tipo de trabajo que vais a buscar, ¿vale? Pues un currículum más adaptado al sector del turismo, perdón, de la hostelería, un currículum más adaptado a lo mejor a babysitter, canguro, ¿vale? Uno para cada cosa, ¿vale? En medida de lo posible. En las escuelas os ayudan a corregir los currículums, así que no sufráis, ¿vale? Vosotros podéis hacer el vuestro como vosotros creáis, con vuestro inglés y en vuestra escuela os van a ayudar a corregirlo. Así que por eso no sufráis, ¿de acuerdo? Y como otro consejo importante, los restaurantes o bares o cafeterías españoles o latinoamericanos en Australia siempre les gusta tener personal de habla hispana, ¿no? Porque, bueno, un país es un restaurante español, oye, pues qué mejor que tener camareros españoles, ¿vale? O es un restaurante mexicano, pues oye, qué mejor que tener camareros de habla hispana, ¿vale? Entonces, es una buena opción para ir a buscar un trabajo de entrada, ¿eh? Porque luego a la larga no es una buena opción porque si no estás todo el día hablando español con tus compañeros, ¿vale? Pero de entrada para tener un trabajo ya para poder empezar a cubrir tus gastos es una buena opción, ¿vale? Así que, bueno, eso, tres recomendaciones. Con respecto a nuestros servicios, chicos, os cuento que cada estudiante tiene asignado un colaborador en Australia, ¿vale? Aparte de un agente, ¿vale? Yo soy agente, ¿vale? Aparte de tener un agente que le ayuda con todos los trámites, desde el momento que el estudiante se pone en contacto con nosotros para informarse qué opciones tiene para irse a Australia, a esa persona ya se le pone en contacto con un agente, ¿vale? Entonces, ese agente va a informar, asesorar y ayudar al estudiante durante todo el proceso hasta que aterriza en Sydney, en Melbourne o a la ciudad a la que vaya, ¿de acuerdo? En ese momento, ese estudiante va a tener un colaborador que vive in situ en esa ciudad que le va a echar un cable en todo lo posible y en todo lo necesario, ¿de acuerdo? Nosotros no vivimos en todas las ciudades, nosotros estamos en un lugar muy concreto y no estamos en todas las ciudades. Por eso tenemos esa red de colaboradores, tenemos colaboradores en Melbourne, colaboradores en Sydney, en Gold Coast, en Brisbane, en todas partes que se encargan de ayudar a los estudiantes durante su día a día, durante la vida, ¿no? La nueva vida que van a empezar en esa ciudad, ¿de acuerdo? Los colaboradores son jóvenes estudiantes que llevan tiempo viviendo en esa ciudad, se la conocen perfectamente, os van a poder enseñar la ciudad, explicaros cómo funciona el transporte público, abrir una cuenta en un banco, activar el móvil australiano. Enseñaros dónde está vuestra escuela, ayudaros a buscar alojamiento, explicaros cuál es el supermercado más económico del barrio o dónde se compran las pizzas para llevar a casa más baratas o dónde la birra está más barata, ¿vale? Todo lo que necesitáis saber sobre esa ciudad en la que vais a vivir, el colaborador es la persona que os va a dar toda esa información, ¿de acuerdo? Porque él o ella viven ahí y llevan tiempo y se lo conocen todo perfectamente. Aparte, el colaborador, obviamente, como os he dicho, os va a ayudar a buscar alojamiento, un tema que también preocupa mucho a la gente, ¿vale? No os preocupéis, en Australia es muy fácil y muy común conseguir una habitación de alquiler, así que no os preocupéis, el colaborador os echará un cable. El colaborador también os va a presentar a otros estudiantes, o sea, ya desde el minuto en que aterrizáis en Australia ya vais a conocer a gente, ¿vale? Vais a conocer al colaborador, seguramente ese día que tú llegas han llegado más estudiantes que vas a conocer o el colaborador te va a presentar. O sea, no vas a estar solo ni sola, ¿vale? Siempre vas a tener un apoyo, ¿vale? El apoyo de tu agente, que se lo tienes siempre, por cualquier incidencia con la escuela, con el curso, lo que sea, siempre estamos ahí. Y el colaborador para tu día a día en la ciudad, ¿vale? Es muy importante. Hay mucha gente que nos dice, ostras, Leti, es que a mí irme a la punta del mundo, irme sola, me da miedo y tal. Y le digo, no te preocupes, no vas a estar sola. El viaje sí que lo haces sola, ¿vale? Pero bueno, te metas en el avión y cuando duermes te miras cuatro pelis y llegas, ¿vale? Un avión sí que, bueno, es un poco aburrido para algunas personas, pero bueno, se pasa rápido. En el momento en que tú llegas a Australia ya estás con alguien, ya tienes a tu colaborador, porque nosotros te ponemos en contacto con el colaborador un mes antes de que llegues a Australia. Porque durante ese mes, pues os conocéis, le haces las cuatro dudas sobre el equipaje, sobre qué puedo llevar en la maleta, etcétera, etcétera. Y ya concretáis día y hora de encuentro, ¿vale? El colaborador sabe qué día y a qué hora llegas, ¿vale? Y sabe dónde vas a estudiar, lo sabe todo sobre ti. Simplemente te ponemos en contacto para que os pongáis cara, ¿vale? Porque podéis hablar por Skype, por FaceTime, lo que queráis, ¿vale? Y ya concretáis día y hora de encuentro en Sydney, en Melbourne, en Gold Coast, donde sea, ¿vale? No sé si sois seguidores de nuestras redes sociales, pero siempre vamos colgando las llegadas y esas llegadas son en el momento en que se encuentran el colaborador con el estudiante, ¿vale? Esa foto que colgamos es en el momento del encuentro, ¿vale? Así que no os preocupéis, no tengáis miedo que vais a estar siempre acompañados. Aparte en Australia es que es súper fácil conocer gente, no vais a tener ningún problema, ¿vale? Aparte nosotros también, chicos, os cuento, nosotros nos encantan las redes sociales, siempre estamos ahí, ¿vale? Somos a veces un poco pesados, pero bueno, siempre nos gusta teneros informados de las cosas que pasan en Australia, etcétera, etcétera. Y colgamos muchas ofertas de trabajo, ¿vale? Es importante que estéis al día, que lo miréis, porque a lo mejor la semana que viene salen ofertas de trabajo en Sydney, ¿vale? Y os digo, chicos, si estáis pensando en iros a Australia en enero del año que viene, no pidáis ese trabajo que lo estamos ofertando la semana que viene, porque lógicamente no te van a esperar hasta enero del año que viene, ¿vale? Y nosotros no nos encargamos de esas ofertas, nosotros las publicamos y a partir de ahí, si a ti te interesa, tienes que ponerte tú en contacto y gestionarlo, ¿vale? Nosotros damos mucha información, nos gusta que estéis bien informados, ¿vale? Por eso colgamos las ofertas de trabajo. Y, bueno, os recomiendo que estéis al corriente proceso de nuestras publicaciones, newsletter, etcétera, etcétera, porque también sabéis que sorteamos bastantes becas, ¿vale? Y todo eso siempre lo hacemos público en nuestras redes sociales o cosas que nos enteramos de los visados, etcétera, etcétera. ¿Tenéis alguna duda, chicos, un poco acerca de nuestros servicios, en qué os vamos a ayudar, un poquito en este tema o sobre el trabajo? ¿Tenéis alguna duda, chicos, sobre el trabajo? A ver, preguntar, Alfonso, ¿tienes dudas? Bueno, Camilo, te has perdido algunos temas, pero, bueno, no te preocupes, podemos quedar un día por privado y hablar y te lo vuelvo a explicar todo, ¿eh? No te preocupes, eso no es ningún problema. Me paso el día haciendo Skype, chicos, así que por eso no os preocupéis. ¿Cuándo nos podemos salir? ¿Podemos ser colaboradores? ¡Hombre, Alfonso, por supuesto! Perfecto. Nosotros siempre estamos abiertos a escuchar cualquier, ¿cómo se dice? Cualquier oferta, ¿vale? Si alguno de vosotros está en Australia y lleva tiempo en Australia y se va a quedar por un largo tiempo, evidentemente nos puede escribir, es más, en nuestra web, en el apartado de colaboradores, está la opción de, ¿quieres ser uno de esos colaboradores? ¿Vale? Podéis ahí dejar vuestra solicitud, ¿vale? Pero el perfil del colaborador es una persona que está en Australia, que lleva tiempo en Australia, que se conoce su ciudad perfectamente y que va a poder ayudar a los nuevos estudiantes, porque se trata de eso, ¿eh? De que nos echemos un cable los unos a los otros. Una persona que acaba de llegar a Sydney o a Melbourne y que no se conoce la ciudad, que no tiene contactos, que no se conocen bien los barrios, etcétera, etcétera, lo siento, pero de momento no puede ser colaborador, ¿vale? Tiene que llevar un tiempo y dominar más, pues eso, el tema, ¿vale? También puede ser asesor, Roberto, ¿cómo no? Nosotros ya os digo, chicos, estamos dispuestos a escuchar cualquier propuesta. Os ponéis en contacto y todo es hablarlo, ¿de acuerdo? Si os parece bien, chicos, os voy a explicar un poco cuáles son los gastos con los que tenéis que contar antes y durante esta aventura, ¿vale? Esto es algo que, bueno, que a todos nos preocupa, lógicamente. Es necesario hacer una inversión inicial antes de ir a Australia, ¿vale? De forma breve, ¿vale? Os cuento que, por ejemplo, un visado de estudiante, como os he dicho anteriormente, el visado de estudiante cuesta 550 dólares australianos. Las pruebas médicas cuestan en España 130 euros en Madrid y 150 euros en Barcelona y el billete de avión, ¿vale? Obviamente, para ir a Australia, aparte de un visado de estudiante, unas pruebas médicas y un curso, tienes que comprarte un billete de avión, ¿vale? Que, como he dicho, con el visado de estudiante puedes irte a Australia solo con el billete de avión de ida. No es necesario comprar la vuelta, ¿eh? ¿Vale? También es necesario un seguro médico, ¿vale? Aquí no está incluido porque el seguro médico va incluido dentro del presupuesto de los cursos, ¿vale? Para que os hagáis una idea, el seguro médico cuesta más o menos unos 45 dólares por mes de visado, ¿vale? Si vas a estar 12 meses, pues multiplica 45 por 12 meses, ¿vale? Más o menos, ¿eh? Cuántos más meses va bajando, pero para que tengáis una idea, 45 al mes, ¿vale? Así que, aparte del curso en el que tú te matricules, vas a tener que pagar un visado, unas pruebas médicas y un billete de avión de ida, ¿vale? Esto antes de salir de tu país, ¿vale? Los cursos, chicos, os cuento, en la gran, gran mayoría de escuelas se pueden fraccionar el pago de los cursos, ¿vale? En la gran mayoría, sí que es verdad que hay algunas escuelas muy pocas que no permiten fraccionar el pago del curso, ¿vale? Pero en la gran mayoría se puede, ¿vale? Entonces, aparte de pagar la primera parte del curso, visado de estudiante, pruebas médicas y billete de avión de ida, ¿vale? Esto es lo que tienes que contar antes de salir de tu país. Y los gastos que tienes que contar una vez estés en Australia son la habitación, el alquiler de la habitación, la comida, el móvil y el transporte público. El primer mes que tú estás en Australia, justo cuando llegas, es el que te gastas más dinero, ¿vale? Porque, por ejemplo, cuando tú alquilas una habitación, te piden una fianza, ¿vale? La fianza cuesta el precio de dos semanas de habitación, ¿vale? Otra cosa importante, chicos, ahora vuelvo a esto de la fianza, ¿vale? En Australia todo va por semanas, ¿vale? En España nosotros hablamos por meses y tal, pero en Australia todo va por semanas, ¿vale? El alquiler de la habitación se paga semanalmente. El transporte también se paga semanalmente. La comida, obviamente, vamos una vez a la semana o más al súper, no hacemos compra de un mes, ¿vale? Entonces, para que os familiaricéis, los cursos se contratan por semanas, ¿vale? No por meses. Aunque a la hora de hablar es más fácil hacerlo por, hablamos de meses, porque es todo mucho más rápido los cálculos, pero en realidad estamos hablando de semanas, ¿vale? Un curso de seis meses nos referimos a un curso de 24 semanas, ¿vale? Sabéis que hay meses que tiene cuatro semanas y meses que tienen cinco, así que son 24 semanas, ¿vale? Entonces, volviendo al tema de los gastos, cuando tú llegas a Australia tienes que buscarte una habitación en la que vivir. Una habitación individual os puede costar entre 180 a 200 dólares, depende del lugar y del tipo de alojamiento y de la época del año. Una habitación compartida os sale más económica, entre 130 y 150 dólares al año. Ay, al año, ojalá, a la semana. Como os he dicho, siempre os van a pedir dos semanas del alquiler en concepto de fianza, que luego cuando tú dejas la casa te la devuelven, ¿vale? Luego la comida depende de lo que tú comas, ¿vale? Eso es muy relativo, ¿vale? Calcula entre 80, 90, 95 dólares a la semana. El móvil es lo único que se calcula al mes, ¿vale? El móvil sí que es por meses. Nosotros ahí tenemos móviles de tarjetas de prepago. Tienes que llevarte un móvil libre a poder ser de tu país, porque en Australia son bastante caros, así que si puedes, llévatelo de tu país. Y cuando estés ahí, te comprarás una tarjeta SIM de prepago. Entonces, tú cada mes tendrás que recargar el móvil, ¿vale? La tarifa mínima, que es muy completa, sinceramente, son 30 dólares por mes, ¿vale? Y sobre todo, pues, que tendréis que consumirlo durante este mes. Me preguntan, chicos, ¿cuánto cuesta una semana de curso de inglés? ¿Vale? Pues depende. Hay escuelas que cuestan, hay escuelas muy económicas que el precio de la semana es de 195 dólares la semana, 220 dólares, a esta escuela que cuesta tranquilamente 280 dólares a la semana, 300 dólares, depende. Chicos, cada escuela tiene unas tarifas, hay escuelas mejores que otras, entonces, bueno, el precio está en eso. La diferencia de precio está en eso, ¿vale? Pero hay escuelas bastante... Leti, varias personas están preguntando si con el visado turista es necesario tener el billete de vuelta. A ver, yo no soy experta en visados que no sea el de estudiante, sinceramente, ¿vale? Porque yo no soy agente inmigratorio y no sé cuáles son los requisitos de los otros visados. Yo recomiendo, si te vas con visado de turista, que es lo que yo he hecho siempre, es tener una salida del país. Tener la salida, ¿vale? A cualquier sitio, da igual, a Nueva Zelanda, a Bali, a Fiji, lo que te dé la gana, lo más cercano, lo más barato, da igual. Yo recomiendo tenerla. Yo siempre la he tenido. Nunca me la han pedido, nunca, pero siempre la he llevado, por si las moscas, ¿vale? Si queréis, chicos, para estar más seguros, llamáis a la Embajada Australiana en Madrid y lo consultáis con ellos. Repito, nosotros no somos agentes inmigratorios y no tenemos información de todos los visados, ¿vale? Así que no os puedo confirmar esa información, ¿vale? Yo, como recomendación personal a mis amigos, a mis estudiantes que van primero con visado de turista, siempre les recomiendo tener una salida. Aunque sea una salida a Bali, oye, que nunca va mal irse a Bali unas semanitas, ¿eh? Yo lo recomiendo. Y, bueno, y por último, pues nada, el transporte público. Depende del lugar en el que viváis, pues gastaréis más o menos, ¿vale? Contar más o menos unos 35 dólares a la semana, el transporte público, y una bici de segunda mano puede costar unos 70 dólares aproximadamente, ¿eh? Estos son los gastos básicos con los que tenéis que contar en el momento de empezar esta aventura. Lo de siempre, chicos. Si tenéis dudas al respecto, si queréis que hagamos un presupuesto juntos, etcétera, etcétera, saber los precios de los cursos de inglés, de tres, de cuatro meses, etcétera, etcétera, escribirnos y os contestaremos de forma personalizada y os daremos toda la información que necesitéis, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenéis una pequeña imagen del equipo de Oseo y Eto'o. Esta foto es de las Navidades pasadas. Como veis, vamos todos en shorts, manga corta. En Australia la Navidad es en verano, ¿vale? En Latinoamérica estáis acostumbrados a eso, lo sé, pero en España no. En España hace frío, en Navidad y estamos en casa, encerrados con el polar, con la estufa de leña y, bueno, celebrando las Navidades en familia, en casa. En Australia no. Como veis, en Australia estamos con amigos en verano y pasándonoslo de puta madre. Así que, chicos, os recomiendo que viváis esta aventura y esta experiencia porque es súper, súper recomendable. Leti, antes de que sigas, hay una pregunta del millón que tienen todos acá y todos concuerdan en qué es la pregunta del millón. ¿Trabajando allí al final de todo, pagando todo, has ganado dinero, te has quedado igual o tienes que tener en cuenta que tendrás un gasto? A ver, trabajando media jornada, solo media jornada, 20 horas a la semana, cubres tus gastos básicos, ¿vale? Alojamiento, comida, transporte y móvil, ¿vale? Son estos cuatro gastos básicos que cubres trabajando solo 20 horas por semana. Los meses que puedes trabajar jornada completa porque estás de vacaciones, vas a cubrir tus gastos básicos y encima vas a tener capacidad de ahorro. Ahora bien, depende mucho de cada uno si ese dinero le va a cundir más o le va a cundir menos. Yo, sinceramente, yo en Australia llevo una vida bastante, pues eso, de ir a parques nacionales, de ir a la playa, cosas que realmente no son muy costosas y a mí me da perfectamente para vivir. Pero claro, si tú vives en Melbourne, quieres salir de fiesta todas las noches, quieres ir a los mejores restaurantes, a los mejores clubs, comprarte ropa, etcétera, etcétera, pues no, no te va a dar, sinceramente no te va a llegar. Ahora bien, si llevas una vida normal, yo salgo, evidentemente yo salgo, quedo con mis amigos, voy a tomar unas birras, nos vamos a cenar, alguna pizzería, claro que lo hago, pero no lo hago constantemente. Así como en España a lo mejor es más común hacer esas cosas porque, bueno, puedes encontrar sitios muy baratos donde comer o donde ir a tomar una cerveza, en Australia es más difícil, ¿vale, chicos? Así que si tenéis una vida más bien normal, trabajando 20 horas cubriréis vuestros gastos y trabajando jornada completa os dará incluso para ahorrar, ¿vale? Con 20 horas de trabajo siempre sobra algo, no vais pelados, pero yo prefiero deciros que vais pelados para que tengáis más cuidado con el dinero que no, ¿sabes? Que no deciros, no, no, sí, te va a sobrar para mucho, no, ¿vale? Yo prefiero siempre asustar un poco en ese aspecto y decir, oye, vas a cubrir gastos, no te pegues la vida padre hasta que lleves un tiempo en Australia y sepas manejar, ¿no? Y ver cuál es tu presupuesto, ¿vale? Lo que puedes gastar, etcétera, etcétera. El tema del ocio sí es caro en Australia, sí, claro, depende de las... Hay cosas que son gratuitas, como Pablo os ha dicho, hay muchos conciertos al aire libre, todo eso es gratis, no hay que pagar, exposiciones o, bueno, mercadillos y todo eso, son cosas guays, muy típicas en Australia y que son gratuitas, pero, claro, hay cosas luego muy caras, sí. Bueno, por último, destacaros, bueno, o comentaros, ¿no?, que, bueno, que nuestros servicios son totalmente gratuitos, es un servicio personalizado y es un servicio gratuito, ¿de acuerdo? Vais a tener el apoyo y la ayuda de un asesor y también la de un colaborador. Todos los trámites son online, no tenéis que salir de casa para nada, solo para haceros el chequeo médico, única y exclusivamente. Todos los trámites los podéis hacer desde vuestro escritorio, ¿vale? No tenéis que ir a ningún sitio. Y, bueno, chicos, pues nada que... Ah, bueno, perdón, que me olvido lo de los colaboradores. Bueno, que esto ya lo he explicado antes, ¿vale? El colaborador os va a ayudar con el alojamiento, a buscar alojamiento cuando estéis en Australia, ¿vale? El alojamiento antes de alquilarlo hay que verlo, ¿vale? Porque por internet es todo muy bonito y luego cuando llegas allí te puedes llevar una decepción, ¿vale? Os ayuda a abrir una cuenta bancaria en un banco australiano, os ayuda a activar vuestro teléfono australiano, muy importante para que estemos siempre comunicados, os ayudará también con el currículum si lo necesitáis, os va a apoyar y os va a dar todos sus consejos y toda su experiencia a la hora de buscar un trabajo y lo vais a tener siempre ahí para cualquier, tanto al colaborador como a vuestro agente, por cualquier emergencia, cualquier cosa que suceda, nos tenéis ahí, ¿vale? Que eso también es algo que a mucha gente le tranquiliza saber que el equipo de su YouTube está en Australia, ¿vale? Yo ahora estoy en España y venimos muy a menudo a España, también tenemos familia y amigos a los que visitar y nuevos proyectos que estamos arrancando en España que requieren que estemos aquí, ¿vale? Pero todos estamos en Australia, cada uno vive en una zona distinta y siempre vais a tener la oportunidad de poneros en contacto con nosotros vía teléfono, WhatsApp, Skype, lo que queráis. Y aparte, que esto no lo he dicho antes, nosotros siempre tratamos de tener un contacto bastante cercano con nuestros estudiantes. Mañana, parte del equipo se marcha de excursión con unos cuantos estudiantes, se van a Fraser Island, es la... Hoy, ya estamos de nuevo. Ah, sí, claro, hoy, claro, vosotros estáis en... Sí, sí, ya estáis en el jueves. Hoy se marchan a Marta, María, Laura, parte del equipo, se marchan con unos cuantos estudiantes a Fraser Island, que es la isla de arena más grande del mundo. Es increíble, es espectacular, van con jeeps, es súper salvaje, es una isla en la que no hay... No hay... No hay hoteles, no hay ciudad, no hay pueblo, es naturaleza pura. Exacto, es una isla salvaje en la que hay, bueno, muchos animalitos, playas paradisíacas, súper chulo. Siempre tratamos, chicos, de organizar actividades para que nos conozcamos en persona, para que conozcáis a otros estudiantes, ¿de acuerdo? Porque siempre va bien conocer gente. Conocer gente es información y esa información te puede ayudar mucho, ¿de acuerdo? Y siempre tratamos de fomentar esa unión entre nosotros y todos nuestros estudiantes y entre los estudiantes en sí. Así que nosotros continuamente también a través de nuestras redes sociales vamos, pues eso, la semana que viene encuentro en tal sitio, barbacoa en tal sitio, actividad en tal sitio, ¿vale? Siempre tratamos de ir a todas las ciudades y repartirnos y poder veros a todos, ¿eh? ¿De acuerdo? Así que, bueno, Paula, no sé si tienes tú algo que quieres añadir, algo más acerca de... Que tratamos, que se vengan, que no tengan miedo, que es un súper plan, que acá van a pasar felices, que Australia es un gran país. Sí, sin duda. A mí, Paula, me preguntan mucho, te lo digo, ¿eh? Oye, ¿qué te gusta de Australia? Es que no puedo decirte nada malo de Australia, es que amo Australia, me encanta, es un país maravilloso y doy gracias... Sí, sí, y yo doy gracias que un día fui de vacaciones y dije, este es mi lugar, gracias a Dios que fui y lo pude comprobar en mi propia carne y eso hice, volví, me hice la maleta y me fui para allá y la verdad que no me arrepiento de nada. A mí me pasa que es igual, vine 15 días de vacaciones y no pude no volver. Es que es increíble, Australia atrapa, o sea, no hay excusas, chicos, os lo recomendamos, 100%, es una experiencia maravillosa, enriquecedora, vais a mejorar vuestro nivel de inglés, vais a nivel profesional, lógicamente vais a crecer mucho a nivel currículum y sobre todo a nivel de persona y de conocer gente de otros países. Así que, bueno, la semana que viene toca Perth, mañana, la semana que viene vamos a hablar de Perth, que es la ciudad menos elegida por nuestros estudiantes. Sí, la verdad, es un gran destino, pero es el menos elegido por la ubicación, porque Perth es la única ciudad importante de la costa oeste, pero realmente Perth es la gran desconocida de Australia. Así que los que estéis interesados en Perth, os esperamos la semana que viene y nada, simplemente agradeceros a todos por estar ahí una vez más, por el apoyo y, bueno, que muchísimas gracias, cualquier duda, pregunta que tengáis, enviarnos un mail, os pido paciencia, siempre digo lo mismo, ¿vale?, porque siempre que hacemos charlas, de golpe nos entran muchos mails y lógicamente os queremos contestar a todos, pero tenemos dos manos y a veces tardamos más de lo necesario o de lo que quisiéramos, ¿vale? Os pedimos simplemente paciencia, chicos, contestamos a todos, no nos olvidamos, ¿vale? Bueno, nada, pues Paula, muchísimas gracias por haber estado ahí. No, yo por acá estaba de espectadora, en este momento son las seis y media de la mañana y siento que ya llevo mediodía. Bueno, por suerte en Australia la jornada laboral empieza bastante prontito, así que, bueno, ahora te tomas un par de cafés y luego esta tarde terminas pronto y a disfrutar, a disfrutar de Australia. Dayita. Sí, qué suerte, ¿eh?, ya te veo, que vas en, son las seis y media de la mañana y ya te veo que vas en tirantes, ¿eh?, qué suerte. Mira en España ya, con manga larga, porque la verdad que... No, ya estamos súper en calor. Qué guay, qué envidia, qué ganas de volver, qué ganas. Bueno, Paula, pues lo he dicho, muchísimas gracias por haber estado ahí, por explicarnos tu experiencia. Isa, gracias a ti también, que te tenemos por ahí atrás, que es nuestra compañera de marketing. Muchísimas gracias. Y, bueno, a todos vosotros también, ¿vale? Saludos. He visto que tenía algunos cuantos estudiantes míos por ahí conectados, Alba, bueno, he visto que habían algunos, un saludo a todos y, bueno, nada, que nos vemos la semana que viene, ¿de acuerdo? Un beso bien grande para todos. Sí, muchas gracias. Chao, chicos.